Y bueno, por aquí este nuevo video te paso a mostrar novedades que llegaron el día de hoy con premios gratis a diferentes regiones Una región donde los emotes se encuentran gratis Y también te paso a mostrar novedades que van llegando las próximas semanas a diferentes regiones Todas las novedades que llegaron el día de hoy, pues sí, crack, solamente tenemos 400 de oro por iniciar sesión El día de mañana Garena estaría regalando skin de Charbooster por días Otra novedad con premios gratis todavía el día de mañana por el nuevo evento Mundo Maravilloso Garena va regalando nuevo paquete Dama Barroca Este sería el premio principal del nuevo evento que va comenzando a partir de mañana Solamente completar misiones diarias, jugar partidas para obtener los tokens de estrellas Y poder canjear partes de este paquete que la verdad para ser traje de mujer pues no está tan mal Una vez que finaliza lo que es el evento Mundo Maravilloso con ese traje de mujer Pues ya estaría llegando básicamente todo el evento de colaboración con Demon Slayer Estaría llegando aproximadamente después del evento de la final de la Free Fire League 2023 Que estaría siendo la gran final este 23 de septiembre Una vez que finaliza la gran final estaría llegando ya todo el evento de colaboración con Demon Slayer Estarían llegando muchas recompensas completamente gratis De las cuales un traje del evento colaboración estaría llegando gratis Es lo que van informando en otras regiones Los demás trajes estarían llegando en diferentes eventos Ya se filtró que estaría llegando uno de los trajes o prácticamente dos de los trajes En lo que sería evento de ruleta, de token, otras recompensas Muy posiblemente también Garena vaya a estar agregando lo que dicen tienda misteriosa Con temática del evento La verdad que si llega a tienda misteriosa pues sería una gran oportunidad Para varias personas después con la tienda misteriosa Si te toca el 90% pueden tener un buen descuento para comprar trajes del evento colaboración Otra novedad por otras regiones como la región de Bangladesh Garena siempre se la rifa con premios gratis en otras regiones En esta oportunidad nos encontramos en lo que sería esta región de Bangladesh Es una subregión de la India Y por aquí como están viendo nos vamos directamente a la tienda Y por aquí en la tienda si nos vamos a la sección de emote Los emotes se encuentran completamente gratis No se necesitan diamantes tampoco oro para conseguir emotes Incluso del evento colaboración con el Club América Como están viendo por ahí los emotes bastante facheritos Solamente para obtenerlo completamente gratis Como siempre Garena siempre se la rifa en otras regiones Esperemos que para la próxima actualización por lo menos actualice nuevas recompensas Para comprar con oro directamente en la tienda Otra novedad gentita que ya se va filtrando en otras regiones Que estaría llegando con la nueva actualización Sería una actualización de recompensas por la tienda A Budimar en otras regiones incluso aparece puños gratis Pero la verdad no creo que incluso aquí a Latinoamérica Pues vaya a llegar el puño mágico gratis Porque es un puño de un evento unicornio de maravilla Que la verdad en otras regiones pues el evento llegó con diamantes En ninguna región llegó un puño gratis Así que las posibilidades que llegue un puño gratis pues son mínimas Pero más probable es que llegue un puño gratis por el sistema de logros Otra novedad que Garena estaría regresando en otras regiones Están informando que Garena estaría regresando eventos antiguos Así de gentita un evento como del año 2018-2019 Donde completabas misiones diarias Garena te regalaba oro o también te regalaba diamantes Así de gentita Dicen en otras regiones que Garena pues estaría regresando Eventos de años anteriores Incluso este evento donde hace años en el 2019 Garena solamente completar misiones diarias Y también por iniciar sesión todos los días Garena te regalaba diamantes Desde un diamante hasta cinco diamantes La verdad que era demasiado bueno el evento Sobre todo para personitas que no recargaban diamantes La verdad que se la estaría rifando si Garena regresa este evento Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios Te acuerdas de estos eventos Obviamente si eres un poco veterano Cuando Garena regalaba diamantes Solamente por completar misiones diarias Y por iniciar sesión Otra novedad que va llegando Y que ya llegó a otras regiones A diferentes regiones Incluso a la región de la India Tenemos todo el evento de monstruos Así es gente Un evento de monstruos Que la verdad el traje principal Está bastante facherito Monstruos de cobalto Como están viendo por ahí A ninguna región Llegó gratis a todas las regiones Donde se encuentra este evento Se encuentra en evento de ruleta de token Por aquí también tenemos lo que es el paquete mujer Tenemos auto deportivo de monstruos Que tiene atributos dos puntos Un punto de velocidad máxima También tenemos skin de scar ataque monstruoso Que la verdad está bastante facherito Con dos puntos de velocidad de disparo Y uno de precisión Estos eventos ya estarían llegando Aquí a Latinoamérica Muy posiblemente las próximas semanas Porque ya se encuentra Básicamente en todas las regiones Otra novedad con esa temática De monstruos Puede estar llegando Una nueva mascota Con la nueva actualización Así es gente Nueva mascota De monstruo Muy posiblemente Para la nueva actualización Pendientes al canal Cuando Garena lance Servidor avanzado Estaremos haciendo Nuevo video Otra novedad Que en otras regiones Como la región de Brasil Van informando Que estarían ya regresando Las próximas semanas Muy posiblemente Finales de septiembre Ya comenzando octubre Lo que sería el regreso De todos los criminales Algo parecido Como ya sucedió Hace unos meses En otras regiones Como en la región De Pakistán Garena Regresó todos los criminales En evento De ruleta De token Otra novedad Que va llegando Ya a finales De este mes De septiembre Aproximadamente 27 29 De septiembre Estaría ya llegando Por fin Lo que es la grosa Evolutiva A diferentes regiones Como la región De Bangladesh La región de India La región de Indonesia Como están viendo Por ahí gentita Pues bastante Facherita Nueve skin De grosa Evolutiva Llegando en evento De ruleta Mágica La fecha Como que está Para otras regiones Aquí a Latinoamérica Puede demorar Un poquito más En llegar Pero si ya va llegando A otras regiones Quiere decir Que después Ya estaría llegando Aquí a la región De Latinoamérica Como están viendo Por esta cajita de luz Incluso ya se encuentra Por evento de recarga En otras regiones Como la región De Sudáfrica Así que ya saben Crack Novedades Que van llegando Esta semana Nuevos premios Gratis El día de mañana Con el paquete Dama Barroca Y también tenemos Una review Lo que sería Katana Evolutiva Llegando próximamente Así gente De Katana Evolutiva Que muy posiblemente Vaya a estar llegando Casi a fines De este mes Con todo el evento Demon Slayer Tú no olvides Suscribirte Activa la campanita Comentar tu ID Para estar participando Este fin de semana Este domingo Por una recarga De 500 diamantes Completamente Gratis Un saludo Para esta personita Si nos vemos En un próximo Vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!